Shannik en Fórmula, con Shannik Berman. ¿Cómo estás, Michelle? Qué bueno que ya estamos aquí regresando de unas mini vacaciones, pero ya estamos aquí felices. Bueno, ¿ustedes qué pudieron? Yo no pude salir de vacaciones porque se me complica con todo lo que estoy haciendo. Fue medio complicado, pero la verdad es que... Pues con lo del grupo GBL. Con lo del GBLI, ahorita platicaremos un ratito de cómo va esto. Pero pues empezamos con las cosas. Ah, sí. Mucho chisme, mucho chisme. Mucho chisme, toda esta semana ha sido de mucho chisme. Y obviamente vamos a empezar con Pablo Lain, que es la noticia del momento, desafortunadamente. En Instagram, su esposa de Pablo, Ana Araujo, esposa del actor mexicano Pablo Lain, quien actualmente enfrenta un proceso legal por muerte del señor Juan Ricardo Hernández, de 63 años de edad, finalmente abrió su corazón en redes sociales sobre la dura relación que vive con su esposo. Tras expresar su sentir, Araujo expresó a sus seguidores en redes sociales el agradecimiento que siente por el apoyo y las solicitudes para su familia. ¿Qué opinas tú? Sí, ahí vemos el tuit y la foto que sube con su familia y la verdad es que está, pues es muy fuerte este tema, ¿no? Porque hay dos posturas, ¿no? Quien apoya a Pablo y quien dice, ¿sabes qué? Estuvo mal. Yo la verdad siento que no lo hizo con la intención de que nunca se imaginó que fuese a pasar esto. No, sí, no, jamás. O sea, no... ¿Tú qué posición tienes? Pues yo digo que eso nos puede pasar a cualquiera. O sea, obviamente, iba con su familia, con sus hijos. Yo creo que todos, si va alguien a amedrentarnos a nuestra camioneta, pues obviamente nos defendemos y tenemos miedo. No por nosotros, sino por nuestra familia. O sea, defenderte yo creo que sí está bien. Lo que pasa es que también esta era una persona de la tercera edad. Estaba en un país que no es el suyo, que entra para trabajar. Y la verdad es que para mí, en lo personal, Artemio, la reacción que él tuvo fue demasiado impulsiva y tiene que pagar por lo que hizo. O sea, porque aquí hay un muerto. Sí, sí. Esa es la realidad. Mira, fue una situación muy desafortunada y creo que todo el mundo lo vivimos en la ciudad de México. Se nos pusan los microbuses. El de enfrente ya te está pitando porque lleva prisa. Porque al final del día, creo yo, en mi punto de vista muy personal también, que fue muy desafortunado lo que pasó. No creo que Pablo... Y estoy cierto de que Pablo no bajó del auto para querer dañarlo de esta manera o matarlo de esta manera. Pero yo sí me siento agredido dentro del auto, con mi familia, con mis hijos, y veo un cuate que se baja. Y además los cubanos son de alzar mucho la voz, ¿no? Posiblemente no sabemos qué le está diciendo, no tenemos el audio ni lo vamos a tener seguramente, pero yo creo que Pablo se sintió agredido, sintió que iba a agredir a la familia y por eso se bajó. No con la intención de golpearlo tan fuerte, pero al final del día uno no mide su fuerza cuando está enojado. Pero aquí hay dos situaciones muy delicadas. La primera, que existe un video, que es una evidencia muy fuerte, en donde después de que se bajó el cuñado, que el cuñado se regresa, él regresa, Pablo sale del coche y de espaldas agarra al señor, porque el señor, obviamente, cuando ya siente que la presencia atrás de Pablo, voltea y es cuando lo noquea y cae al piso. Así es. Y se pega. Sí, pero porque él pensó que el señor iba a sacar un arma o algo de su carro. Pero ¿cómo si no tenía un arma? O sea, tú puedes pensar que yo... Yo puedo pensar que a lo mejor tienes tú una bomba. Pero si no lo veo... Un bat de béisbol, el chiquito. Sí, habían calculado que tenía un bat. Sí, pero no lo sacó. En Estados Unidos está permitido tener un arma en la guantera. Pero no le apuntó con ningún arma, Michelle. O sea, aquí el video lo culpa muchísimo a Pablo, sinceramente. Pues hasta el momento... Y es muy delicado. No se sabe nada más que el abogado de Pablo Lerer aseguró que su cliente ha mostrado a disposición ante el proceso legal que enfrenta luego de haber golpeado a un hombre en Miami. El Estado lo culpara de algo, dijo el abogado, y nosotros diremos que no es culpable. Pues no, ni modo que se declare culpable, ¿no? Pero también el mismo abogado dijo que Pablo está súper deprimido por la muerte de aquel hombre. Y yo me imagino que la verdad es que hay que ponernos en los zapatos de él, ¿no? Yo creo que todos hubiésemos actuado igual si está nuestra familia. No podemos crucificarlo y decir que está mal cuando todos hubiésemos hecho lo mismo. No, no todo el mundo hubiera hecho lo mismo. O sea, hay gente que tiene más prudencia y él no tuvo nada de prudencia. Él tenía que haber respirado un poquito, subirse, sobre todo porque traía a su hijo. Ahí expuso también a su hijo. Y lo peor de todo del video es que él huye después de que lo ve tirado al señor. O sea, esas situaciones son atenuantes muy delicadas en Estados Unidos. Yo estoy totalmente de acuerdo. No es la manera correcta. Yo creo que estamos en tiempos muy violentos como para seguir siendo violentos nosotros. Aquí lo más importante es vamos a ver qué determinan las autoridades en Miami. Si fue realmente un homicidio imprudencial o fue un homicidio, como creo que ya lo calificaron, imprudencial. Pero vamos a ver qué pasa. Yo espero que todo resulte. Es que aquí hay dos partes. La parte afectada que es la familia, la que iba a ser su esposa y sus hijos del señor de 65 años. Y la familia de Pablo también, que era un chavo con una carrera muy prominente que estaba empezando. No, y estaba a punto de firmar otra película. Exactamente. O sea, tenía muchas cosas. Aparte, un muy buen actor. Sí, además, la verdad es que nadie nos esperamos, ni él ni nadie, que pasara esto. Por eso yo siempre digo que hay que tener más prudencia y pensar un poquito lo que puede pasar si nos pasa. Porque nos pasa seguido en la Ciudad de México. Eso hay que ser realistas. Así es. Si pasa en Miami y aquí en México pasa 20 veces más y lo vemos. Lo vivimos ahí con los taxistas microbuseros, con la gente que sale enojada, molesta. Luego yo voy en el coche y te van mentando. Mejor cierro la ventana, subo la música y no pelo, neta, no pelo. Exacto. Porque deberán engancharte con alguien. Te expones. Te expones tú a que vaya a salir alguien con un arma o lo que sea. O te expones a salir muy agresivo y golpear y pasó lo que pasó. Exactamente. Hay que tener prudencia. Pero también el representante legal dice que él sufre de depresión y de ataques de ira. Pues por supuesto. Eso también es algo que el señor no pensó. Ambos no pensaron en cómo iba a reaccionar el otro. Entonces yo creo que sí, sí, es algo muy complicado. Esperemos que esto le deje una lección a la mayoría de los habitantes, no solamente en este país, sino en muchos países. Yo creo que va a dejar muchas lecciones, siempre de lo malo se aprende, siempre de lo malo se aprende. Y tenemos un bait que Eugenio de Revesa apoya a Pablo Alain. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Lo único que dije es que cualquier compañero en desgracia siempre hay que ayudarlo y cualquiera tiene un mal momento, un arranque. Y yo creo que la verdad una carrera como la de Pablo y siempre todo el mundo habla muy bien de él. No, no es una mala persona y hay que ayudar a los compañeros. ¿Es real que tú, Eugenio, lo apoyarías económicamente para pagar a sus abogados? No, bueno, ya me estás comprometido. Espérate, primero tengo que pagar la renta, pero si se puede, si no, no, si se necesita, sí, claro que sí. No hacemos caso a los rumores, estamos más unidos que nunca con mis hijos, hicimos un viaje muy padre al principio de año. Lo que queríamos era realmente convivir porque nunca habíamos viajado todos juntos, José Eduardo nunca estaba integrado, la nieta, Aitana, nunca habíamos hecho un viaje realmente en familia. Ella no tiene que pedir permiso, entonces ya puede verme. Ya no hay quien se lo prohíba, entonces ya puede. Dije algo de su novela. Ella, creo que hay mucha gente que no sabe que ella hizo una novela que se llamó La Fiera, pero que hay mucha gente que en los contextos dice que le dije Fiera. No, no, es una novela que se llama La Fiera y que fue un trancazo. Yo nada más dije, por algo le dieron la novela de La Fiera. Algo, pues a recordarnos que hay mucha gente que tiene, que con un poquito de oportunidad pueden llegar muy lejos. Wow, increíble Eugenio, ¿no? La verdad es que le habían echado, le estaba echando al muertito de que él iba a donar una buena cantidad de dinero cuando fue un rumor nada más. Y la verdad es que todo, es muy poca gente la que se ha unido a esto y si podemos de alguna manera aportar la gente del medio un galleto de arena, pues lo deberíamos hacer. Y si alguien se pronuncia, uno de repente no tiene el tiempo para hacerlo. Bueno, eso sí, porque la verdad es la fianza, sí, creo que es muy alta la que le fijaron a él. Pues ya la pagó la fianza, pero no es la fianza, son los abogados también, hermano, que le están poniendo los del estado de Miami y que la verdad no son los mejores abogados y no creo que saquen los mejores resultados para Pablo. Pero aquí lo importante, bueno, es que si alguien levanta la mano, el mejor amigo de Pablo o algún familiar, hagan una cuenta y los artistas, pues donemos lo poquito o mucho que se pueda para poderlo apoyar en este proceso tan difícil. Porque además no nada más es él, es la esposa de sus hijos. También que tiene que estar viviendo allá en Estados Unidos. Está medio dura la situación, pero también lo más simpático de Eugenio es que también dice, le preguntan por su mujer, dice pues esto, que es como una fiera fue. Pero Eugenio lo dice en el doble sentido y en el sentido también de humor que tiene Eugenio, ¿no? Él respeta mucho a su ex mujer y convive poco con los hijos porque también es un hombre muy trabajador y ahorita que está viviendo en Los Ángeles con su mujer, se le complica creo que un poquito más. Y pues vamos a una pausa y volvemos. Ahorita regresamos aquí en Shanik en Fórmula. Es que luego si se embarazan un amigo. Y regresamos aquí con Shanik en Fórmula. Y la verdad es que hay mucho chisme, hay mucho chisme. Muchos invitados también. Tenemos por ahí un doctor que nos va a venir a hablar del voto. Mauricio Zamora. Y un cantante, ¿quién es el cantante? Juan Santamarina, que es colombiano, viene a presentar su sencillo sin miedo. Oye, pero retomando ya para finalizar lo de Pablo Lai, que también Pablo Montero se expresó a su favor y platicó una experiencia que él vivió y que dice que fue muy traumática y que también lo entiende y lo comprende por lo que está pasando. Todos nos acordamos de eso, sí, claro. A ver, vamos a ver qué dice. A veces que estoy platicando con Dios, le pregunto que por qué a mí me pasó esto, por qué me tocó vivir esto, a mí me encanta el deporte, si yo era una persona diferente y de repente me cambió y estaba metido en algo que no me gustó. Osco es un buen chavo y son momentos que pasan, que dices, ¿por qué me tocó a mí pasar por esto? Ya cuando estás ahí, ¿por qué pasó eso? ¿por qué lo hice? Entonces son cosas que te manda Dios, son pruebas que te mandan, son pruebas que te fortalecen. La verdad, te sientes muy mal. Es un momento donde estás contigo mismo, pero te sientes destrozado sentimentalmente, físicamente, espiritualmente. Te sientes, pues, obviamente, arrepentido, ¿no? Y dándole disculpas a Dios por el acto que hayas hecho, el error que hayas cometido. Ojalá y se pueda arreglar, ¿no? Por ambas partes, lo que tenga que ser. ¿Tú crees que su carrera ya se acabó? No, es que yo no puedo opinar nada de eso. A mí no me gusta. Ayer Eugenio Vergés decía que él sí estaba dispuesto a apoyar a Pablo Lyle. Hasta que no sea un proceso y corra el proceso, se opina. Ahorita estamos, no sabemos qué va a pasar. Entonces, él no quiere ni opinar. Yo no tengo por qué opinar en contra de nadie, ni decir mal a nadie. No más que Dios les mande, pues, fuerza. Pues, si recordamos, esto le pasó a Pablo Montero hace 12 años, que tuvo un proceso ahí de... Por exceso de velocidad y porque les encontraron sustancias prohibidas en el automóvil, ¿no? Yo creo que la vida nos hace que vayamos aprendiendo día con día de los errores, ¿no? Por supuesto. No de los triunfos, sino de los errores, ¿no? Oye, por cierto que Pablo ahí estaba en la inauguración de su restaurante, que se llama Rico Rincón, que está en Viveros de Atizapá, número 2, en Tlanepantla, al norte de la ciudad. Y verás qué ricos están los tacos al carbón. ¿De qué? ¿De puro taco? Unos tacos al carbón, hay, bueno, carne, quesos, comidas, si quieres tomarte una cerveza, micheladas. Nos trataron súper bien a toda la prensa y él estuvo presente en todo momento. Muy amable Pablo Montero. Muchísimas gracias, Pablo. Es un tipazo Pablo Montero. Y yo le tengo un tema, le voy a hablar a Pablo Montero y a su manager, porque tengo un tema de Alex Sinte que me gusta mucho para él, la verdad es que vale. Oye, también Charly... Ah, porque cantó también y cantó en vivo ahí un cachito y no sabes qué voz... No, canta tan bellísimo, Pablo. Yo no lo había escuchado nunca en vivo, la verdad. ¿Qué voz tiene Pablo? Canta muy bien, muy bien. Hablando de cantantes, Charly está haciendo un casting. A ver, Charly, cuéntanos qué casting, porque yo ya me estoy apuntando. Ya te estás apuntando. Estás en la edad correcta. A ver, cuéntanos. Entre 18 a 24 años, el día 6 y 7 de mayo tengo el casting de GBLI, La Nueva Generación de Garibaldi. Cambiamos la sede que era en la oficina de Luis de Llano. Ahora se cambió. Sí, porque sí iba a ser un relajo en la oficina, está en Homero y entonces iba a estar medio complicado. Entonces nos cambiamos a Lago Alberto 416, Colonia Nahuac, Parques Polanco. Este es en el gimnasio Zona Fitness que está ahí. Me hizo favor David Escamilla de prestármelo para hacer el casting. Y tiene capacidad para recibir a toda la gente que queramos. Tiene estacionamiento y los que quieran hacer ejercicio. ¿Qué tenemos que llevar? ¿Qué edad tenemos que tener? De 18 a 24 años, que canten muy bien, porque eso sí, Garibaldi tenía tres cosas buenas, que era vestuario, imagen y música. Ahora le meto la cuarta, que es la más importante, que canten todos. La voz. No, como Mayer y yo que no cantábamos, no se puede hacer así las cosas. ¿Tú cantas? No, en canto. ¿Tú cantas? No, sí canto, pero... En la cama, digo en la cama, digo en el baño, en el baño, en la fiesta, pero no. Me dejé llevar, me dejé llevar. Oye, pues pido ese requisito y la verdad es que quiero hacer una nueva propuesta. Lo mismo que estaba platicando hace rato con Juan Santamarina, de hacer, no irnos a... Juan Santamarina lo vas a conocer ahorita, que es el cantante colombiano. Y estamos platicando que tiene una nueva propuesta. En lugar de sacar el reggaetón, está sacando música pop romántica. Regresar al inicio de Garibaldi, que también eran pop mexicano. Pop mexicano. Regresar un poquito a lo que hay. Todo el mundo está haciendo reggaetón, no estoy en contra de reggaetón. Me gusta el reggaetón, algunas canciones nada más. Pero sí, salimos un poquito de ese esquema y romperlo, como lo va a hacer los baños de que ahorita Juan Santamarina y yo en este caso con GBLI, que va a ser más pop y electrónico y más de fiesta en México. Es que padre, la verdad es que espero que podamos ir al casting y estar ahí todos los que quieran ir. Ya saben, aquí en Parques Polanco, en tus redes también vamos a poder ver la dirección. Charly López Gar, Charly López Gar en Insta, Charly López Gar en Twitter y Charly López en Gar, igual en mi página. Por si quieren ser artistas, inscríbanse, es la oportunidad ahorita. La verdad es que vale la pena, vale mucho la pena, porque hay muchos realities que no te dan ni cuando ganas el disco y aquí ya está el disco preparándose en España con Oscar Gómez. Y todos fueron talentosos después de Garibaldi, todo el mundo tuvo, de alguna u otra manera, se siguieron dando a conocer cada uno. Es correcto, Pati empezó su carrera como haciendo novelas. Pilar también. Pilar también. Katia fue la única que se paró un poquito. Está guapísima, vive en Playa del Carmen. Luis acaba de regresar a México. Sergio, bueno, ya sabemos que está en la política y lo está haciendo bien y lo va a hacer mejor. Javier Ortiz está viviendo en Guadalajara, estaba haciendo el reencuentro de Garibaldi. Víctor está haciendo obras de teatro. Sí, que también actor. Sí, yo como empresario y productor ahora. Hay que hacer de todo y vendiendo tamales los domingos. Hay que hacer un poquito de todo en esta vida. Y ahora conductor también. Esa hora que ha invitado. Agradezco a mi amiga Shanique, al productor, por la invitación, de verdad, que me siento muy contento y estar con dos personajes como ustedes que me apoyan, que está padrísimo. ¿Alguna? A ver, ¿algo que quieras decir? Pues ahorita la verdad es que estamos también con otro chisme muy importante. Es de Esteban Loaiza. ¿Ya saben qué pasó? ¿Ya saben? Bueno, sí, más o menos, pero si me dices tú, se va a sonar más sabroso. Pues ya se entregó, subió una, posteó una imagen en Instagram. Ahí está, la estamos viendo en pantalla. Que dice que saludos a todos. Hoy en este día me fui a la playa a ver. Y mañana es el día de entregarme. Aquí estamos fuertes y vamos a seguir adelante con la frente en alto. Escribió El Viudo de Jenny Rivera. Imagínate. Aquí está la imagen. O sea, imagínate de verdad decir, mañana voy a entregar, ¿qué hago? Me voy a la playa. No, y aparte ya tienes. Es como el último día de libertad. Sí, ¿qué haces? Imagínate, qué fuerte y qué triste. Yo, ¿sabes qué? Agarro el mar y me voy a China. Pues sí, te vas por otro lado, te vas por lo menos a Cuba. Qué horror. Y fíjate, sentencia de tres años fue lo que le impulsó el delito de posesión de cocaína con intención de distribuirla y por el que fue acusado en febrero del 2018. Por la cantidad de cocaína que llevaba. Porque llevaba bastante, llevaba creo que dos kilos. Dice algo personal, cuatro kilos, ¿no? Sí, no, no puede ser. Así no, Esteban. Pero esas sentencias, hermano, creo que se pueden no apelar, pero sí bajar la sentencia con buen comportamiento. Normalmente en Estados Unidos y aquí en México te la cortan a la mitad de tiempo. Puede ser que estén a más año y medio, ¿no? Sí, o sea, es más bien como que también le quieren poner hasta cierto punto un poco de servicio social. O sea, ya fue porque como él siempre tuvo la intención y siempre se declaró culpable, en este caso sí, pues era evidente que fue culpable, pues ahorita él lo que está buscando es que le reduzcan un poquito la sentencia y tener un buen comportamiento. Pues eso es lo principal y que lo tengan no nomás dentro, fuera de, ¿no? Como ciudadano. Aparte no le quedaba de otra porque el juez dijo eso, que si no se entregaba le iban a retener la propiedad que dejó en modo fianza y que aparte iba a ser arrestado y deportado. Entonces, pues no le quedó... No, ¿cuántos cien? No, pues si cualquiera se entrega. Bueno, pero son tres años, no es tanto. No, pues simplemente... Te digo, si tiene buen comportamiento y hace servicio social puede ser que se lo reduzcan porque ya te pueden abarrar calles y todo. Esperemos que sí. Y fíjate que por otro lado me dio mucho gusto esta noticia porque Joel del grupo Jessy and Joy compartió a través de sus redes sociales la emoción de compartir con el público que está esperando a su primera hija. La cantante sorprendió por partida doble al dar a conocer a sus preferencias sexuales y es que confesó que está casada con una mujer la cual en estos momentos se encuentra embarazada. O sea, la chava, la pareja es la que está embarazada. Para que la gente entienda Jessy y Joe los conocen ustedes son un grupo que son dos hermanos. Joe es la mujer. Antes pensábamos que Jessy era la mujer. No, Joe es la mujer y que tiene una pareja sentimental que es mujer también. Exacto. Y que además está compartiendo que va a tener un bebé. Supongo que por invito, obviamente, ¿no? A menos que el mejor amigo de ella te haga un favorcito, ¿no? Es que fíjate que... Es un muy buen tema de quién será del primo, del amigo. Yo conozco una pareja de dos chicas también que una de ellas se quedó embarazada porque le hacen madres las dos y ella recurrió a su mejor amigo que es gay. Pero ahí sí se echaron la relación sexual porque también lo podrían hacer in vitro con el seme del mejor amigo. No, pero pues si puedes en vivo y a todo colar pues el seme del hijo. No sale muy caro en vitro, hombre. Bueno, ¿verdad? Sale carísimo. En cambio lo otro, pues rápido. Que me dé la mitad a mí yo le hago el favorcito. Oye, aquí está tu mujer. Le hubieras hecho un chamaco. No, 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 no. Me voy a alquilar nada más. No, no, no creo que se nos va a alquilar. Bueno, es que hay muchas personas que también venden su semen. Si lo hubieran golpeado ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué. Venden su semen, ¿no? También. Yo no lo haría. ¿Cómo? Perdóname. Que hay mucha gente que dona o que vende su semen igual los óvulos para que las demás personas puedan ser padres o madres. Hay bancos. Pero qué feo, ¿no? Tener por ahí hijos regados y no sabemos. Pues nunca te enteras porque no puedes saber. Ay, pero... Pero yo creo que te piden permiso, ¿no? Tú los puedes congelar y si yo alguna amiga en este caso que sea gay me diga, oye, Charlie, pues dame chance. Vamos a tener un hijo. Habrá que consensuarlo porque yo con familia, con mujer, con mi hijo Emiliano, con Marión, yo creo que sí es así. A ver, ¿qué vas a hacer, no? Que de repente ya tienes un hijo. Pero también qué padre que puedas ayudar, ¿no? A las parejas. A las parejas. Claro, por supuesto. A mí sí me gustaría ayudarla. Y Joey dice que tiene siete años con su pareja. Ya son siete años de relación. Entonces yo creo que ya era una relación muy sólida y yo creo que ya necesitaban pasar a la siguiente etapa. Ya están en la siguiente etapa de la cual felicitamos a Joey por una, por el bebé y dos, porque por su pareja que están muy felices. Ella anduvo con Ana de Hash. Pues era pareja de Joe. Ah, esa bonita pareja. Sí, también tenía una bebé y ahora son muy buenas amigas. Va a ser la tía de este nuevo bebé. ¿Qué tal? Pues vamos a un cote comercial. Regresamos aquí en Chandic en Fórmula. No se lo pueden perder. Tenemos al doctor Mauricio Zamora y también a Juan Santamarina. A escuchar que ya triunfamos en eso Hoy vamos juntos en contra del viento y sonreímos al veros Mirando todo lo que juntos podemos Esto es como en un juego Hay que arriesgar lo poco que tenemos Y superamos los miedos Hay solo juntos Que ya triunfamos en eso Hoy vamos juntos En contra del viento Y sonreímos al veros Mirando todo lo que juntos podemos Esto es como en un juego Hay que arriesgar lo poco que tenemos Y solo juntos Este lunesito 22 Bienvenido Juan Santamarina Bienvenido desde Colombia a hacer tu promoción Muchas gracias Charlie Muchas gracias Michelle, Artemio Muy contento de estar acá en este programa con Chandic también y muy contento de estar acá en Ciudad de México acompañándoles Muchas gracias por la invitación Ya llevan dos días Dice que está muy padre Estamos enamorados de México Aparte padre porque estamos de vacaciones Estamos de vacaciones en todo mundo pero nosotros estamos trabajando Pero qué bonito que te tocó ahorita que está tranquilo La verdad es una gran ciudad de México Es una ciudad muy bonita llena de mucho colorido y pintoresco comida, shows y todo Ojalá tengas la oportunidad de ir al teatro a conocer diferentes lugares que tenemos Pero además lo más importante es la nueva propuesta que traes Oímos Colombia y decimos reggaetón decimos y oír algo pop a mí me llena el oído hermano de verdad Te agradezco la nueva propuesta que nos traes porque estamos saturados de tanta música y no que no me gusta el reggaetón simplemente arriesgarte a hacer algo nuevo es lo más importante Claro que sí Charlie estamos muy contentos con el recibimiento que ha tenido la apuesta acá sabemos que es una apuesta arriesgada es algo distinto en este momento sentimos que el mercado está también un poco saturado y que hay un público desatendido Correcto que quiere escuchar canciones románticas que quiere poder dedicar otra vez canciones con un mensaje bonito y eso es lo que traemos nosotros en este momento Oye y esta que cantaste ¿cómo se llama? Bueno esta canción se llama Sin Miedo es una canción que lanzamos ahorita el 12 de abril el 12 de abril y pues estamos ya acá en Sin Miedo Tour tiene este tour por México tiene el mismo nombre de la canción porque pues Sin Miedo México Sin Miedo Es como una paradoja pero sí pero es una canción muy bonita que habla de que no hay que tener miedo a la hora de amar ni por más que nos hayan fallado antes que no tenemos que tener miedo de mostrar o que nos demuestren que nos tenemos que arriesgar porque si no no vamos a no vamos a vivir nada Creo que la vida se suma de esa base de miedo siempre cuando hacemos algo lo hacemos con miedo pero lo hacemos el miedo nos puede paralizar y esto que estás proponiendo tú de ser algo diferente creo yo estoy en el mismo tenor porque estoy lanzando al nuevo Garibaldi a GBLI y estoy apostando a no al reggaetón sino a las raíces de lo que era Garibaldi el pop y está padrísimo y te va a responder súper bien la gente ¿Qué piensas Artemio? Muy bien y qué padre canción y todo lo que estás expresando en ella pero ¿quién la compuso? ¿La compusiste tú o fue coautoría? Sí, yo soy cantautor yo soy cantautor de las letras las melodías y también nos lo hemos acompañado con un productor de Colombia Samuel Villa que es muy buen productor y pues bueno acá venimos pero esto tiene influencias muy grandes de México mi música yo soy siempre tuvimos claro y éramos amantes de lo que hacen acá en México ustedes y esto tiene influencias muy grandes o sea acá hay influencias desde Reyk Luis Miguel también hay otras otras referencias ya por fuera no sé Joaquín Sabina David Bowie que son artistas que hemos tomado en cuenta para hacer nuestras canciones pero definitivamente México es fundamental y ese video que miramos es el video oficial de Sin Miedo y ya está en todas las plataformas oye presentanos a la chica tan guapa talentosa que toca la guitarra y el señor que está a tu lado ¿quiénes son? bueno Ale Coco es una artista de acá de Ciudad de México ¡bravo Ale Coco! ¡bravo Ale! ¡talento mexicano! ¡hombre! ¡con colombiano! ¡bien! muy, 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 muy tesa muy calidosa también y también tiene pues su música y todo también la invito a que la escuchen a ella porque está haciendo cosas muy bacanas muy bacanas y yo te iba a decir está haciendo cosas bacanas y Will Will es mi representante y también un músico excelente que hoy nos acompaña en el cajón y es la persona que también el artífice de todo esto yo pensé que era un dúo porque tú eres tú un artista pero no, no está muy bien además como artista a mí no es artista obviamente yo tengo un problema con él porque siempre brilla más que yo entonces yo le digo que tiene que calmarse un poco con los colores ¿no? porque me opaca me opaca no, no, no los dos tienen su charming y están muy bien ¿cuánto tiempo van a estar en la Ciudad de México hermano? acá vamos a estar 32 días pero tenemos la intención de quedarnos mucho más tiempo o sea tenemos que volver a Colombia para hacer algunos unos asuntos pendientes pero esperamos volver nuevamente antes de que termine el año porque sabemos que es una ciudad que promete mucho y el chiste también es que te instales aquí para que aquí ya tengas continuidad y la gente te siga viendo y te presentes en eso estamos estamos en ese proceso buscando buenos lugares conociendo lugares donde hay música que es en todos los lugares todos los lugares estamos sorprendidos también con con esa cultura que ustedes tienen musical y no nos va a ir muy bien acá en Ciudad de México te lo aseguro porque México siempre ha sido la plataforma a nivel este Latinoamérica para lanzar a los grandes artistas cuando existía siempre en domingo tenemos al señor Velasco y si estabas siempre en domingo ya la haces en Europa en Sudamérica y creo que sigue siendo una plataforma México ¿no? Sí, claro por supuesto yo creo que es la más importante de Latinoamérica definitivamente y por eso también que bueno que nos visita todo el mundo y viene para acá para aquí y lanzarse porque incluso de Estados Unidos vienen para acá para México toda la gente latina para comenzar a lanzarse y pues muchas felicidades ¿y dónde más te vas a presentar aquí en México? a ver cuéntanos bueno tenemos un tenemos ya como una agenda algunos shows el que manejas eso William que ya bueno pues la verdad tenemos saludos a todos muchas gracias nuevamente Charlie, Michelle, Artemio gracias estamos felices pues reitero lo que decía Juan estamos pues hasta ahora coordinando como toda la agenda yo creo que ya a partir de este viernes tenemos como ya todas las fechas listas para el mes y pues obviamente los estaremos comunicando para que nos vayan oye cómo podemos encontrarte en redes sociales para estar pendiente de las fechas y próximos proyectos que tengas claro que sí ahí estaremos publicando todo en Instagram me pueden encontrar como arrobajotasantamariamusic en Facebook juansantamariamusic y en YouTube juansantamariamusic también están todas las plataformas digitales todas las canciones Spotify, Deezer muchas gracias es una apuesta también sin miedo porque es una apuesta que maneja un tema de inclusión en este momento en todo momento ahorita estamos en el tema de inclusión en todo el mundo entonces es una apuesta que va muy acorde ¿y tienes alguna otra canción? ¿o nada más tienes? claro que sí el anticipo la lanzamos el año pasado ya en un momentico vamos a compartirla con ustedes porque nos cantan un poquito de una vez claro que sí vamos a darles el anticipo vamos a darles el anticipo ese es el anticipo con música nos vamos a un corte comercial si no me hubiera si no me hubiera anticipado a esto si no hubiera tomado otro cambio todo sería diferente ahora y no estaríamos contando el cuento dispuse nada más a conocerte todo mi tiempo para tu existencia y nunca te exigí que me quisieras tú misma decidiste hacerlo sola y aunque no estuviste muy segura de tu amor de disponer tu tiempo para mí yo me encargué de quitar del camino aquello que te impedía ser feliz ya está la historia más burlita de mi vida ha florecido todo lo que sembramos ese día vamos a ir a un corte comercial Juan Santamaría aquí en Shanique en Fórmula ahorita regresamos aquí en Shanique en Fórmula gracias, gracias Juan Santamaría gracias Ale, Coco, muchas gracias y regresamos aquí Shanique en Fórmula en este de que está en ausencia Shanique seguramente está de baño ¿dónde estará Shanique? pues yo creo que en alguna playa en alguna playa claro, le encanta la playa y nos manda a sus súbditos a cubrir el programa a cubrir el programa métanse a sus redes, stalkeanla y díganse en dónde está ¿dónde anda? porque no lo localizo pero gracias a Shanique, gracias y tenemos con un gran invitado que además es un gran amigo mío desde hace muchos años es el doctor Mauricio Zamora que además hace maravillas con la piel con el cuerpo con la cara, hermano bienvenido Mauricio, ¿cómo estás? muy bien hermano, ¿cómo estás? pues aquí saludándolos y bueno, venimos a platicar un poco sobre los mitos que es sobre la toxina botulínica o el botox que todos nos conocemos primer mito ¿cuál es el primer mito? pues que la gente piensa que si te pones botox vas a quedar paralizado que no vas a tener expresión y eso es mentira vean, a mí miren vean, toman la cámara acá, miren sí tengo estaba diciendo Charly que el doctor Mauricio le puso su primer botox ¿hace cuántos años fue? ¿hace dos años, hermano? hace como dos años el primero, ¿verdad? el primero el primero, ¿verdad? hoy voy por el mío gratis no, me puse hace como dos años aquí en la frente y aquí y la verdad es que todavía no me ha puesto y me ha funcionado muy bien muy bien, muy bien oye es cierto me tocó a una persona que yo conocía un mal doctor le puso en esta parte del ojo y se le cayó es más no nada más a una persona a alguien muy conocido que es nuestra querida Adela Micha le pasó lo mismo ok mira, les platico un poquito ¿no? el botox o toxina botulínica empezó hace mucho tiempo hay una enfermedad que se llama botulismo que esta enfermedad lo que causa es una parálisis en todo el cuerpo y llega hasta la parálisis respiratoria entonces la gente se llega a morir hay varios serotipos que son ocho los que ocupamos clínicamente son el A y el B aquí en México pues le ocupamos es el A ¿qué es lo que hace con este con la toxina o esta proteína? lo que hacemos es inyectarla es una inyectarla en los músculos para que se relajen y pierda fuerza el músculo y no se contraiga aparte de ser un tratamiento también es preventivo a partir de los 20 25 años podemos empezar a prevenir esas arrugas que se van marcando en la frente en las patas de gallo en el entrecejo aparte tiene diversos bueno o diversas aplicaciones como es en neurología para gente que tiene migraña o que tiene cefaleas o dolores de cabeza intensa también se le aplican los neurólogos ¿en serio? eso sufre la mujer de migraña ¿y dónde se lo ponen eso? ¿dónde se lo ponen? pues mira hay varios puntos habría que ver qué tipo de migraña del caso más bien porque cada paciente pues es personalizado del tratamiento también lo ocupan mucho los maxilofaciales o nosotros para una enfermedad que se llama bruxismo que es la gente que muerde mucho tenemos un músculo que se llama macetero este músculo lo infiltramos con toxina para que se relaje y no estés moriendo por las noches o todo el día apretando los dientes o sea tiene muchos funcionamientos el botón no nada más es para la estética otra aplicación que la gente bueno porque la gente lo busca mucho es para hiperhidrosis ¿no? la gente que le suenan las manos los pies las axilas también acude con nosotros para que le apliquemos ciertas cantidades de toxina para que deje de sudar porque eso es muy para que relaje la glándula ¿no? que saca la suda ¿ciera el poro? ¿ciera el poro? también se vea para cerrar el poro tiene diversas aplicaciones obviamente que todas todas tienen que ser con un médico ¿no? porque hay mucha gente que lo está haciendo como cosmetólogas o dentistas bueno lo que pasa con muchos artistas del medio que se meten con charlatanes Mauricio y que les ha ido muy mal tú eres un profesional llevas muchos años en esto y la verdad es que a mí me costó mucho trabajo llegar a ti o sea ¿cuánto tiempo meditaras en dar cita hasta que no te dije quién era? como una semana y esto es bueno no es que sea malo es bueno ¿por qué? porque quieres si quieres un profesional yo te sigo en tus redes sociales y veo mucha gente del medio artístico que va contigo y no porque está del medio mucha gente que tienes lleno siempre lo cual me da mucho gusto que a los mexicanos les vaya bien porque eres un hombre muy estudiante acabo de ver en Francia que vas a tomar tus cursos vienes de Nueva York vienes de Chicago hemos estado en más vamos a lo que es Europa a París a Lyon y vamos también a Corea pero bueno obviamente en cada país la tendencia es diferente ¿no? los asiáticos lo ocupan para cosas que los latinos no lo ocuparíamos ¿cómo para? ¿cómo qué? por ejemplo en los asiáticos es muy frecuente que se lo pongan en lo que son los trapecios para adelgazar la espalda ok 96 años y él se ha hecho todo vean nada más que belleza hombre Mauricio a ver regalos Mauricio ¿qué nos vas a dar para nuestro público querido que se merece esto y más? ahora que viene lo del día de las madres ya dijimos que íbamos a dar un hidrafacial una aplicación de botox para que se les quite el miedo y para que vean que es un mito el que te queda sin expresión y como tú comentabas que hay gente que le tiran el párpado eso es por una mala aplicación verdad al final de cuentas lo que a la gente le tiene miedo es de que vas a quedar como restirado y eso es mentira ¿no? como te decía la toxina lo que hace es relajar el músculo al relajarlo la duración solamente es de 4 a 6 meses obviamente también depende del metabolismo de la persona la gente que hace ejercicio o deporte pues le dura menos tiempo tú has de saber ¿no? sí a mí me dura 2 días porque gesticulas más sí oye ¿dónde te encontramos Mauricio? pues de teléfonos ¿en dónde estás? yo sé que están en el World Trade Center mira estamos en el World Trade Center ahorita estamos en el piso 39 oficina 2 y 3 ya en un menos cambiamos al piso 12 oficina 31 y 32 de todos modos ahí están apareciendo los teléfonos en pantalla y también pasamos sus redes sociales para que vean todo lo que tiene porque no nada más tiene Botox ¿qué más tienes? pues hacemos todo lo que es rejuvenecimiento facial y corporal obviamente mínimamente invasivo todo lo que es aplicación de toxina botulínica ácido hialurónico ahora que está de moda el aumento de labios la remodelación pómulos narices también nariz todo narices remodelación corporales también tenemos atamientos también tenemos depilación etcétera tenemos equipo de spa y equipo de pues de medicina pues ¿una liposucción también se podría hacer contigo? no esa ya te yo te refiero con alguien que haga liposucciones cada quien a su trabajo artemias y le punea todo ya se debe una vez ya quiero hacerme de todo oye y había escuchado que también por ejemplo para las personas que están paradas todo el día les inyectan Botox en las plantas de los pies y se cansan menos ¿es cierto? también se puede inyectar pues básicamente no lo buscan más para hiperhidrosis si se ha visto varias páginas que lo anuncian pero pues aquí básicamente lo que nos ayuda es a relajar el músculo o sea no te va a quitar la molestia y el cansancio está parado te va a relajar nada más para la gente que tiene sudoración ¿cuánto dura una inyección de Botox? porque yo me lo he puesto y a mí me llega a durar más o menos como unos cinco meses pero es diferente en cada caso sí en cada lo que te decía cada persona es diferente ya que pues cada quien reza diferentes actividades la gente que hace deporte pues le va a durar menos o sea lo ideal es de hasta de tres a seis meses o cuatro meses a seis no dura más porque he visto también mucha publicidad donde meten páginas que duran un año eso es mentira es mentira no hay varias marcas todas son todas son la misma toxina solamente pues cambia la marca unas que son coreanas europeas estadounidenses y ahora está muy de moda lo coreano y la manera de ponerlo también es bien importante mencionarlo Mau porque como te decía hay varias personas pero no es tu caso nunca ha pasado contigo y eso es lo importante que la gente vaya con gente profesional luego lo barato sale caro y no con eso quiero decir que Mauricio sea caro no para nada además hace precio vamos a hacerles un descuento a la gente que vaya que diga lo oí con Shanique qué descuento le podemos hacer en lo que sea le vamos a hacer un 25% de descuento wow generoso además generoso bravo eso es tiene los teléfonos tú hermano Artemio aquí los tenemos fíjate que es el whatsapp 55 87 43 30 14 ah pero me están diciendo que el teléfono de aquí perdón ahorita mismo te los doy bueno aquí están los teléfonos para que por favor se ganen estos tres a ver repitimos cuál es el regalo le decíamos a dar un hidrafacial y una aplicación de toxina ok para la hidrafacial y la aplicación de toxina es el 51 66 34 0 5 son tres ganadoras por el día de las madres obviamente ya tienen que participar a partir del día de hoy las tres primeras personas que llamen y les repito el teléfono es el 51 66 34 0 5 y a los que digan que vienen de parte de Shanique Fórmula y les vas a hacer el 25% de descuento en lo que se hagan en lo que se hagan con tal de que voy a ir a ganar esa promoción contigo no duele no duele el botox no duele la verdad y la vez es la primera vez que me lo puse me lo puse con él y es la última voy a ir voy a ir esta semana espero y no te duele o sea haces esto como que te marca te pica aquí no sientes nada es un cutáneo es intramuscular es un ligero ardor no pero no duele nada o sea no pues no molesta o sea y no te hincha no duele más tener arrugas si la verdad es que es cierto es cierto eso mago es cierto y además lo hace bien también es importante gastar un poquito nosotros porque siempre gastamos en mucho mauricio muchas gracias por acompañarnos les agradezco ahora sí que el espacio y síganos en redes para que vean todo lo que hacemos es correcto un fuerte abrazo mago gracias y venimos a un corte un corte y regresamos y y y y y y y y